En el canal que hicimos un nuevo video, pues prácticamente de... Ay, de un trailer de nuevo, sí. Y tal vez son de las películas de los CM. Esperan, esperan que son como los ratos que son. Yo la moví para abajo. Y miren, aquí hay películas, series que yo no he visto. O algunas que han estrenado. Así que vamos a comenzar con el orden cronológico. Bueno, aquí comenzamos con Spider-Man No Way Home. Esperen, 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 esperen. Vamos a ver, aquí no estás. Aquí. Es una de las mejores películas. Adelante de spoiler, adelante de spoiler, adelante de spoiler. Spoiler. Spoiler, 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 spoiler. Spoiler, spoiler, spoiler. Así que si es un uso, pero debo decir, spoiler, 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 spoiler. Ok. Es que la película que nos trae a Tobey Maguire y a Andra es una de las mejores, pues, películas. Mira, Torla Van Tonder no ha salido. Sí, no ha salido. Prácticamente, aquí hay películas que no ha salido. Pero, esta tiene como más esperanzas. A ver. La película de Black Widow sería como... Tiene cosas buenas, pero tiene como cosas malas también, o sea... Nada, está en ese. Realmente, me gustó la película, pero no en plan de... Ah, es que quiero ver... No, 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 no. Sí estoy bien con un falco en algún testo. Ayer no la he visto. No tengo ganas de verla, lastimosamente, porque... Pues... Sí, no la he visto. Hay unas películas que no he visto. Bueno, bien pocos. Miren, el de Sanchi. Se nos enseñan de la historia, pero no está como en las más altas. Como que... Faltó... Como... Nos dejó un sabor mal de boca. Y pues, bueno. Aquí está. A ver. Iron Man 3. En B. O sea, sí me gustó. El mandarín. Pues... Yo le di... El mandarín. En plan... ¿Qué es el mandarín? ¿Qué es el mandarín? ¿Qué es el mandarín? Que acá por Sanchi hay otro mandarín. O sea, me valió. Me valió. Y... ¡Bum! O sea, aquí Iron Man 3 está ahí. Porque no me importó. Y... Bueno, o sea, la película tiene como... La historia más de... Iron Man. Miren, Iron Man no está... Esperen, es que como esto... Tengo que andar subiendo. Es una de las mejores películas. Pero... O sea, tiene como algunas festivas, ¿ok? Pasamos con... Hawkeye. Me gustó la serie. O sea, tiene como un... Desarrollo. Muy bueno. O sea, como... De aero, de arcos. O sea, aquí hay Vision. En todo eso. Spider-Man Home Comic. De aquí trae cosas buenas. Pero... Siento como que le faltó participación a... Iron Man. O sea, Iron Man... O sea... Parece... Es que Iron Man es uno de mis personajes favoritos. Y en plan, como que Iron Man... Este es una película de Spider-Man. Vamos a hacer una misma expresión de Iron Man. Y ahí... Dijamos ahí todo esto. En Crabble Hulk. No me gusta la película. Es una de las peores. Aquí sí que trae las peores. Thor. Un monstruo. No me gusta. A ver, es Endgame. Lastimosamente... Aquí está tu lugar. Es que... No me gustó. Por una sola razón. Tony muere. Y... Nos citan a tres vengadores. Bueno... Creo que contaría como unos... Cuatro o tres. Porque... Hulk... Se quemó el brazo. Y Hulk... Pues... Y Hulk... Y Thor... Thor... Thor lo va a entender. Y... Hulk... ¿Quién sabe qué va a pasar con él? Miren... Thor Renarok. Me gusta la película. Tiene como buen chiste. Y nos dan a Thor. O sea, como que sí de... Ok, ya me enojé contigo, Gela. Ya tengo mucho poder. Ven acá y... Y te pato de Asgard. Y te destierro de Asgard. En plan así. Mira, Atman. No me gustó mucho la película. O sea, sí la hice. Pero no recuerdo muchas partes. Porque... Pues... El video de eso. Y bueno, aquí está. Luego, Capitán América Civil War. Ay, ¿qué la quería? Ahorita no, Avengers. Espérate. Espérate. Nos está desesperando. Ok. No me gustó mucho la película. Creo que la única cena buena sería la... La del... La del aeropuerto. Sí. Porque la otra película como que... Las demás... El aeropuerto es lo único que me interesa. Las demás como que incluyan... Me. Sí. A ver, aquí. She-Hulk. Miren. She-Hulk. No se estrenado. Mira. Avengers. Prácticamente aquí no va. Aquí. O sea, no se muestra en el equipo original. Y como digo, porque hasta acá abajo... No se alinean a muchos de nuestros personajes favoritos. No se alinean a muchos de nuestros personajes favoritos. Black Panther. Espérate. Aquí no va. Aquí. No me gustó mucho porque prácticamente... No salimos más allá de Wakanda. O sea, es puro... Aquí nacieron en Wakanda. Se quedan acá en Wakanda. Y bien rara vez salen en el mundo exterior. Los guiones están buenos. Aunque no me gustaban en Soggymongar. Por eso está ahí. Además, porque... O sea, se centra en Wakanda. Por lo menos en... En otras películas se van como de ahí. Como salchistas. Se van cayendo del lugar. Black Widow. Hawkeye. Bueno, Hawkeye no. Todos Spiderman. No voy a ir home. A ver, bueno es de la galaxia. Una... Sí me gustó, pero... Brut. ¿Qué grut? Grut. Moré. Me esperen a Spiderman. Me esperen. Me gustó la película. O sea, pero me gusta más la de Spiderman. No voy a home. Si quieren luego vamos a reutilizar esto. Y vamos a agarrar las películas que... A mí me gustaron. Y las vamos a poner en plan... ¿Cuál es mi favorita entre todas esas? Así que... Alman de Guas. Pues es una película súper cómica. Graciosísima. Pero no está a niveles de las otras. Sí, prácticamente aquí se van cayendo. Así que aquí... WandaVision. Es que es una serie buena. Pero no... En plan de... Ah, pues quiero ver más, ¿no? O sea, yo soy más de Tony Stark. En plan así. Creo que es la única serie que está abajo. Esperen, vamos a hacer una pausa. Así que nos vamos a silenciar. ¿Ya regresé? ¿Ya regresé? No, voy por un... A ver. WandaVision de la Galaxia Volumen 2 es cómica. Creo que está con las guanitas de la galaxia. O sea, sí me gusta, pero... Es que no me atrapa la historia. A ver, Avengers Infinity War. Ahí no es un lugar. Aquí tampoco. Me gusta más que Endgame. Porque prácticamente... O sea, como que nos atrapa. Nos intriga. ¿Qué pasó con los personajes que se hicieron como Spidey? Y... ¿Qué todo es eso? Y más con que algunas series tan complemento como Hawkeye. Y WandaVision. WandaVision nos presenta que pasamos al hospital Hawkeye con la vida negra. Pues bueno, vamos a hacer una pausa. Así que ahí vamos. Ya vi cómo Spideyarlo. Miren. Esta... No me gustó. No me gustó. No me gustó. O sea, esta no ha salido. Esta... No la he visto porque no le tengo ganas. Esta... Está acá. Sí, no sé mucho de Capitán América. ¿Qué? No sé mucho de Capitán. Luego les explico. Esta no ha estrenado. Y Strange... Espírenme. Va acá. O sea, sí me gusta, pero no tanto como las otras. O sea, en trato se pelea, pero... Por uno... O sea, por uno la se gana a las otras. A ver, la era del Tron. Esperen. Está con el Munez de la Galaxia para hacerle un poco de compañía porque... O sea, sí me gusta, pero no en plan de... ¡Ah, quiero ver más! ¡Qué pobre un Tron! Lo mataron. Vamos a hacer algo. Vamos a poner el 1 de referencia. Ya que no carga la cochinada y puso... Y puso... O sea, plano así, boom. Te enseño a Tor y ya... O plano así. De acá. Y recuerden que es el 1. Vamos a poner como un puntito. Uno aquí. Boom. ¡Ah! Se pone que significa eso. Bueno, entre unas... No la he visto. What if es una serie hermosa? ¡Ah! Ahí está. Es que me gusta, pero no... Bueno, no me gusta tanto. Está casi, casi... Bien, Iron Man 2 está acá. Me gusta Iron Man 2. Nos queda Iron Man 3, pero Iron Man 1 las alcanza. A ver, pasemos a la siguiente. ¡Uh! Ya llegamos a lo bueno. Ya llegamos a lo bueno. Ya llegamos a lo bueno. Loki. Bellísima serie. Bellísima serie. Oye, me gusta mucho la serie de Loki. O sea, es una de las mejores películas. Bueno, chicos. Vamos a guardar este. Así que vamos a hacer una... Chicos, será muy tardado. Así que no puedo hacer una pausa de anoche. Así que, bueno, chicos. Eso ha sido todo por el video de hoy. Y nos vemos a la próxima. Bye.